Música Estando volviendo caña en su ranchito querido Buscaban a avanzar para llevarlo a persilio Eran buenos cazadores con experiencia al corrido Un venador lampareado es difícil de cazar Aunque le pongas la trampa tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les peló batazar Solo el que carga el morral, le sabe su contenido Por eso la federal quería llevarlo a presidio No se le compro nada, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra, montado en su bailador Su caballo preferido, lo que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapazo, lo que un corrido una canción Música Ay culaca tan nervosa, desde el filo de la sierra Tus luces yo las invito, como olvidar las estrellas Como extraño a mis amigos, también a mi linda güera Afinen sus instrumentos, que va a empezar a tomar Con un conjunto norteño, va a empezar a parrandear El mérito secundero, se festejaba al pasar Música